Desde que estuvimos acá con Carlos María Morales y ahora, obviamente Sergio es el vicepresidente deportivo y para serles franco, digo, si por ahí hace alguna observación, yo creo que la sopesamos entre todos y tomamos la mejor decisión, siempre pensando en el bien del grupo. Los cambios, bueno, no tenemos por qué modificar tanto en relación al último partido, yo creo que el equipo jugó bastante bien, nos falta contundencia nada más. Hemos tenido malos momentos, pero creo que se trabajó ya para ello, para ajustar eso.